Atender procesos de diagnóstico con la comunidad es la tarea de la inspección de policía que desde la Secretaría de Gobierno de la Administración Municipal se presentará este 24 de septiembre en el Colegio INEM a partir de las 2 de la tarde para atender todos los casos y llegar a la comunidad a prestar sus servicios de inspección. El día de mañana tenemos la participación en el programa comunitario que va a adelantar la administración en Popayán y de parte de la Secretaría de Gobierno por parte de las inspecciones urbanas de policía a los infractores de la ley 1801 que es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entonces invitamos cordialmente para que quien tenga que conmutar esta medida lo haga y se presente mañana a esta participación que se va a hacer en el Colegio INEM desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Bueno, las personas que hicieron en el debido momento la solicitud de la conmutación que es cambiar de pagar en dinero por hacer una actividad comunitaria, estas personas se pueden presentar el día de mañana como ya te lo reiteraba en el Colegio INEM desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Esta participación en programa comunitario es un esfuerzo que hace la Secretaría de Gobierno Municipal en cabeza de la doctora Elvia Rocío Cuenca para adelantar esta actividad. ¡Gracias!